Buenas tardes, soy Omero Viviloni y tengo el enorme placer de coordinar la Técnicatura y la Licenciatura en Gestión Ambiental en nuestra querida Universidad Arturo Jauretche. Esta carrera de tanta vigencia en el mundo moderno como en las cuestiones ambientales tiene en total 34 materias que se dividen en un curso ordinario de aproximadamente 5 años y por otro lado tenemos 12 materias comunes que dan una formación de uniformidad conceptual, de conocimientos generales y transdisciplinares que nos permitan situarnos en los distintos escenarios del mundo moderno con algunos condimentos de tipo ambiental y después sí ya 22 materias específicas que nos adentran en el terreno de lo ambiental propiamente dicho y de la vinculación del hombre con la naturaleza. Dentro de ello al llegar a las 18 materias y a través del trabajo pertinente de práctica ambiental se puede acceder a la Técnicatura y luego quedan otra cantidad de materias que nos permiten en el quinto año llegar a la licenciatura culminándose con un trabajo integrador final que trata de resumir los contenidos de todas las materias y que es una tarea de metodología, desarrollo científico que precisamente nos ubica en el punto de inflexión entre la universidad y el mundo laboral. Por otro lado entonces una vez que nos recibimos cuáles son las perspectivas que se presentan para un egresado del UNAS que en aquellos casos que tenemos egresados han logrado inserciones laborales si bien en la complejidad de la Argentina presente pero lo ambiental está cada vez más presente en las agendas públicas y ciertamente esta formación que se da en nuestra universidad donde podríamos decir que se da una vuelta al mundo ambiental en 35 materias en total pone fuerte acento en lo que es la gestión, es decir, los niveles de actividad antrópica que impactan contra los bienes de la naturaleza y los ecosistemas dando herramientas muy concretas por un lado para el análisis de esas gestiones ambientales a través de sistemas o materias que tienen que ver con indicadores, que tienen que ver con la formulación de proyectos que tienen que ver con los impactos urbanos y periurbanos por otro lado también aquellas partes de lo que llamamos las ciencias duras de ecología, biología, química el dato de la globalidad de cambio climático sin olvidarnos de los aspectos normativos, la economía ambiental es decir, todo aquello que el futuro profesional de las ciencias ambientales necesita para poder manejarse con idoneidad y solvencia en este mundo complejo y holístico que suponen las cuestiones ambientales y en ese sentido entonces valorizamos por otro lado esta trayectoria de nuestra universidad porque no solamente una los conceptos teóricos sino que por el perfil universitario de una fuerte vinculación territorial los aspectos sociales, los aspectos de los actores singulares que rodean a nuestra región están presentes y eso es una marca diferencial de nuestra universidad en relación a su vocación de inclusión, de equidad social, de políticas de género de políticas de protección de los derechos humanos y de aquellas poblaciones más vulnerables a partir de ser una universidad absolutamente pública y gratuita de reciente sanción con un número muy importante de alumnos y de docentes que realmente estamos orgullosos de pertenecer a esta universidad y